Último bloque de nuestro noticiero y vamos con un tema muy importante que son los que se trataron en el Consejo Deliberante de nuestra localidad de la Cumbre. Uno de los puntos presentados por el bloque Córdoba Cambia es derogar la ordenanza 17 barra 08 que regula sueldos de intendente, secretarios, directores de área, concejales y tribunos. Y también otro de los proyectos presentados por este bloque Córdoba Cambia es la inhabilitación para presentarse como candidatos municipales a todas aquellas personas que tengan condenas penales con o sin sentencia. Vemos las imágenes de cómo ha sido la discusión y cómo ha sido la resolución de estos puntos. El Consejo Deliberante va a decir que esta ordenanza no sirve que no puede comprobarlo. Es un pauchero. Pero lo trata. La primera vez que negocian, por lo cual mañana mismo o ahora el intendente tendrá que llamar a la consejera y decirle ya la tengo por 25 millones exactamente y ni un centavo más. Claro. Si no, no le van a vender. Y acá hay una fecha importante. Nosotros, Presidente, lo que estamos buscando es que no se trabe la negociación. ¿Me explico? Claro. Sí, claro. De no traba el bloque, vamos a acompañar la compra de esto porque sirve para el municipio de la cumbre. Lo que nosotros estamos buscando en nuestro bloque es no trabar la negociación de lo que ha expresado hasta el concejal de que son esos 25 millones para el vehículo de carga con la caja volcadora, que es aparte, porque viene el camión pegado, viene la caja volcadora y después la pala cargadora. Lo que no queremos es que se trabe la negociación. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es que no va a depender de nosotros. Claro, no depende de nosotros porque no va a... Es más, es más, el intendente podría llegar, porque tiene tiempo hasta el 16, por lo que nosotros hemos autorizado, a poner, a presentar otra, porque otra, porque otra, porque otra no puede, porque otra diciendo de que el diseño avión se cayó y que si cambia el precio. Pero nosotros lo que no podemos, lo que no podemos, es muy irregular, decir en ordena de la fecha, sino por el precio. Es por el precio, por la cotización. Ya sé eso. Teniendo en cuenta que la cotización está viviente desde el 19 del 11. Sí, la cotización te la dieron en dólar, o sea que no se va a ir, porque es en pie en dólar. O sea, más alta, no va a estar. ¿Sabes lo que pasa hoy en día y en este país? Claro. Mañana o esta noche en el océano con el FMI, y el dólar en vez de estar a 110, está a 130 y se acabó todo. Sí, claro. A eso voy yo, nada más. Bueno, yo creo que por eso es la serie de 12, Jorge. Estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero si el intendente los pidió el ploro hasta el 16, es porque lo tiene malentrado a mover los tiempos. Yo pienso que es así, si no uno lo hubiera pedido, si no uno lo hubiera pedido el ploro. Ni por favor, no lo hubiera pedido, señor. Ni por favor, no lo hubiera pedido. Por la afirmativa, suelo autorizar al intendente municipal y secretaria de finanzas a tramitar ante el Banco de Inversión y Comercio Interior lising de arreglamiento para vehículo de carga y para cargadora por unanimidad cargadora. de jurisprudencia sentada, entonces, porque acá hay un choque, desde el punto de vista conceptual hay un choque no en esto, es la libertad individual y los derechos y las obligaciones sociales. Las obligaciones sociales en general pueden chocar con los aspectos individuales, entonces hay que buscar dónde está el lugar de equilibrio entre lo que yo quiero como individuo y lo que la sociedad me exige como componente de la sociedad. Acá hay algunos aspectos de Spinoza desde el punto de vista jurídico, sobre todo en querer pretender que aún no habiendo sentencia firme le pueda caber la decisión de quedar apartado como candidato. Eso va a ser muy, muy difícil, más allá de los aspectos que dijo el consejero Engel sobre los que no corresponden al área específica del consejo. Uno podría decir, bueno, pero es que el consejo es una autoridad para tomar conocimiento, pero no sé si jurídicamente se puede aplicar. Por lo tanto, creo que sí o sí, y con, por lo menos de mi parte, con la venia de que esto tenga la intencionalidad de llegar a buen puerto, que esto pase a comisión. Llegamos al final de nuestro programa, Jorge. Ya estamos llegando al final, cierto es. No sin antes recordarles que mañana, 8 de diciembre, a partir de las 9 y 30 horas se van a llevar a cabo las comuniones de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes en la Parroquia del Carmen, aquí en la localidad de La Cumbre, y a partir de las 17 horas se va a realizar misa en la Gruta Virgen del Valle del Barrio IPV con una posterior procesión también. Esto es lo que va a acontecer mañana miércoles 8 de diciembre. Esto va a ser, entonces, reiteramos, para toda la gente del Barrio IPV a las 5 de la tarde. Esto es importante que lo remarquemos. Exactamente. Bueno, no tenemos más por hoy, ya estamos con tiempo cumplido, nos estamos despidiendo. Hasta mañana cuando tengamos más información en esto que llamamos la actualidad. Hasta mañana, Sierkir.